La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ... 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 Y eso nunca en el país de Sudamérica, nunca ha pasado eso. Y a mí como peruanos que somos, nos sentimos mal. Porque en cualquier momento en nuestro país nunca va a pasar eso. Yo lo sé, porque nosotros tenemos chacras, somos millonarios. ¿Millonarios en qué? En que no tenemos nuestras chacras. En nuestro país hay cholitas, estas cholitas que ellas son las que luchan y se sacan a mierda. Una preguntita, ¿quién está allá en tu país? ¿Qué familia está? Toda mi familia, hay una cámara al frente. ¿Qué le dirías a tu mamá, hoy día que estás acá, que no te ve muchos años? ¿Tú tienes algo que decirle? ¿Tú qué le dirías a esta cámara, que está al frente, que está grabando, ¿Qué le dirías a tu mamá? El micro es tuyo, disfrútalo y dile cómo estás en nuestro país. Cuéntale cómo estás acá, quién te atiende bien, dónde vives, porque este video está grabado. Y disfrútalo con el video y lo trajiste a tu novia, ella se siente muy contenta de lo que tú lo has traído, está a tu lado, porque siempre toda persona, cuando una persona no está a su lado, se siente el sufrimiento. Pero ahora está a tu lado, pero también deja una familia que son tus padres. Entonces, ¿qué le dirías? El micro es tuyo y vamos. El micro es tuyo, para todos los chicos venezolanos y para todos los compatriotas venezolanos. Suelta la música, hermano. Bueno, primeramente que nada, me siento orgulloso de estar aquí en Lima, agradecido por todos los peruanos que me han brindado la mano. Decirle a mi mamá que no me mesa y le extraño demasiado, pues a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos. Y pronto, por favor de Dios, sé que todo eso se habrá, pues. Y volveré a mi país, donde abrazaré mucho a mi familia, que extraño demasiado, que es lo que más anhelo. En estos momentos, darle un abrazo a mi mamá y a mi papá. Y que, bueno, le dejo mi mejor deseo para él y que lo amo con todo mi corazón. ¿Y tú qué le dirías, mi amor? ¿Qué le dirías a tus padres? No, escucha, ¿qué le dirías tú que ahora estás con tu pareja y estás acá en otro país? Bueno, le diría que lo extraño mucho, que extraño mucho a mi mamá. Sus abrazos, sus besos. Todo. Todo lo de mi casa. Mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, que los amo. Y que pronto estaremos juntos. Que Dios está aquí conmigo y con ellos y que en cualquier momento esto acabará. Maduro, coño de tu madre. Maduro, coño de tu madre. No tiene un coño, tiene un coñazo. Disfrutaste lo que dijiste, le dijeron las palabras de estas chicas, con su enamorado. ¿Qué le dirías a tu madrecita? ¿Estás solo acá en este país? Con mucha más razón, es más sufrimiento. Porque se extraña más a la familia. Dile. Bueno, a mis padres, que los amo. Los quiero mucho. Dios nos bendiga. Agradecido aquí con el Perú, que de verdad nos ha apoyado, nos ha brindado la mano. Y de verdad les pido disculpas por algunos venezolanos que hemos venido aquí a fallarle. De verdad, discúlpenos por eso. Y a mis padres, que bueno, viejitos, los amo. Pronto estaré con ustedes. Gracias. Yo lo entiendo. ¿Ha escuchado lo que ha hablado? ¿En qué hecho? ¿Le entiende, señora? ¿Qué ha dicho? Usted le ha enseñado a hablar de eso. Ah, ya, pendeja era. Tú manda saludos a toda tu familia, ya. ¿En guano? ¿En guano de dónde eres tú? Guano, cabelita. Ya, pues dile, mi amor, mi esposo. Yo voy a ir ya, guano, cabelita. Habla, pues, habla. Habla, pues, habla, ahí habla. Es castellano, mi esposo. Es castellano, castellano. ¿Cómo se llama tu esposo? Esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu esposo? Carlos. Ya, Carlos, Carlos. Un saludo para ti, Carlito. ¿De dónde es tu esposo? Un saludo, mi carlo. Llamado al rey de la risa De la gente popular Pionero de la calle No debemos olvidar